Una receta perfecta para preparar con niños en vacaciones de invierno. Vamos a moler un plátano bien maduro con un tenedor. Le vamos a agregar también un huevo. Vamos mezclando un poco de panela o azúcar rubia. Agregamos también harina de avena. Vamos a mezclar. Le ponemos chispas de chocolate. También pueden ser frutos secos. Una pizca de polvos de hornear. Calentamos un sartén con un chorrito de oliva o de mantequilla. Y con una cuchara limpia vamos a ir poniendo pequeñas porciones de la mezcla. Cuando cuajen las vamos a dar vuelta con cuidado. Y miren qué cosa más linda, dorada y esponjoso. Los servimos con un poquitito de miel o yogur o mermelada. Y listo. Así de fácil.